Hola amigos, recordaros, estamos sorteando un set chibi entre toda aquella gente que comente en el vídeo, que le dé like y que se suscriba. Mucha suerte a todos, que gane alguien que la vaya a usar mucho. Por fin sale el set 10, tío, joder. Es que el PBE mola, pero llega un momento que acabas hasta la polla, tío. Hay algo parecido a título versus este set. Quiero rankets ya, tío. Sí, daos, están los hair steals. Están los hair steals, que son como la sinergia parecida a Pill Towers, que es la sinergia de economía del set. Pero es una mecánica distinta, desde luego, bastante distinta. Ok. Let's go. Y venga, vamos a darle. ¿Qué te parece el nuevo champion? Los cambios de LOL. No he visto una mierda del LOL, brother. Yo soy TFTero. Ahora mismo, nuevo set, mi cabeza está aquí. Y nada que no sea TFT, entre en mi cerebro. ¿Forzamos punks? Puede ser, la verdad. De hecho, es la guía que os recomiendo forzar. Los que no tengáis ni puta idea de cómo jugar al nuevo set ahora mismo. Es lo que... os recomendaría hacer así de primera. Hostia, tío, no estoy centrado, tío. Ya me estoy rayando de más, pero no me veo centrado en la cámara, tío. Enhorabuena por la que ella pinta muy guay. Me alegra que te mole, pero... Oye, remember, vuelve a suscribirte, cabrón. No te veo ahí el icono de suscriptor. ¿Cómo ponen anvils? Si tan bien pinta, tírame el Prime, cabrón. Venga, vamos a ver qué depara el día de hoy. Oye, ¿la música por qué se ha parado? Ahora. Bueno, te lo digo en serio, estoy muy hypeado. Sí, encima teniendo en cuenta que tengo... Que tengo... El torneo de las llegas pronto y tal. No he visto nada del B porque me daba pereza. Me he metido antes en una normal. Y me ha parecido que hay muchos más trades que antes. ¿Es fácil de adaptarse en el nuevo set? A ver, adaptarse en el nuevo set es como todo. De primera va a ser más perdido que un hijoputa el día del padre. Pero por suerte estás suscrito. Así que coge las guías de la academia. Coge una y fuerza esa composición como un animal. Léete la guía, léete la entera. Y luego fuerzas esa compo como un loco. Y te va a ir bien, seguro. Sobre todo mínimo para las placements, ¿sabes? Ok, Tamken's Country me parece suficientemente bueno, la verdad. Es bueno, Country. Lo que pasa es que me gustaría quizá que me hubiesen dado. Podría ser partida de Samira. Samira Execuciones con el set and quench. ¿Qué es el mejor solista de pentakillers? ¿Cómo? Espérate, tengo que cambiar una cosa. Moshers, punks, necesitamos bruisers. A ver. Eso ahora mismo no me está gustando mucho. Trationar y support probablemente es lo que más sentido tiene, ¿no? Edgelords, tal... Long Distance Pulse también puede ser bastante bueno. De hecho probablemente es la buena. Una Deathblade. Luego en Samira esto podría ser muy bueno. Vale, esta ronda parece que la ganamos gratis. Así que no me voy a calentar mucho. Voy a esperar a ver qué es lo que me pueden dar. Moshers quizá. Aunque creo que quiero daño de backline. Y ahora tiro los componentes y vemos. Porque imagínate que ahora sacamos... No sé, Evelyn 2. Porque quizá me slameo más ítems de Urgo. Te metes a mira de primera, ¿sabes? Voy a ver qué es lo que voy a hacer. Vale. Esto va a ser una capa solar. Vamos a buscar el espadón. Y aquí... Capa solar debe ser el filo infinito y un arco, ¿no? Valdea un Rapid Fire. De hecho, hay una guía de Tamkench Country. Por si alguien... Por si alguien la quiere jugar. La tenéis en el Discord de la academia. Esta sí que es para suscriptores. La gratis para todo el mundo es la que he hecho yo. Que es la de Punks Roller Roll. Lo que pasa es que hay uno ya jugando Punks. A ver. Me gustaría conseguir... Cositas útiles. Si no, tengo muchas cosas. A ver si conseguimos mantener la Winning, la verdad. A ver si rasco una Samira. Nurgot. Que no me toque contra este nunca, por favor. Vale, bien. Creo que... Creo que puede no ser mala, incluso, presubir. Sí, claro. Necesito costes tres útiles, ¿sabes? Y creo que encima puedo presubir y no perder interés. Prendo esto, si presubo. Conseguimos ganar esto. A ver, presubimos. A ver, Samira, Urgot, por favor. Samira, Urgot. Samira, Urgot. Ni uno ni el otro. A ver, su puta. A ver, AP y un Guinso. O Guante y un Last Whisper. Otro arco no está mal, pero no veo nada. Una de arco es que no es lameo. Pero bueno. Iván Ratigan es un economista. Iván Ratigan. Antes por el sub, amigo. Nice, mi Urgot. Muy bueno. Kurogyon bajo Bulnes es un economista. Creo que luego remover y a tomar por culo. Pero ahora mismo, si quiero mantener la winning, los cuatro ítems en Urgot, o sea, los dos ítems en Urgot van a hacer mucho más que en ningún otro sitio. Grande, David Guerrero, Curro Bulnes y Iván Ratigan. Bienvenidos, amigos. A la familia y a la academia. Academia de tefeteros. Vale. Estamos consiguiendo mantener bien la winning. Quiero alejarme de esta Lulu, la verdad. El Urgot, tío. ¿Sabes? Que el Urgot no está en la línea de la Lulu. Es el que veo más peligroso ahora mismo. Gracias, amigo. Blanquito, 64. Grande. O sea, es mínimo de más, tío. Gracias, amigo. Vale, a ver. Es muy importante en este set escotear, ¿vale? Muchísimo más importante que en ningún otro set. Entonces, yo ahora tengo que ver qué van a jugar los demás, ¿vale? Este sé que va a jugar con Podapé. No sé si el Urgot o no, pero con Podapé. Entonces, no me pisas a mira. Este con estos ítems tampoco parece que me vaya a pisar Samira. Este ni de coña me pisa Samira. Este, este no, porque tiene emblema True. Este va a jugar Red Roll de escena. Este es Red Roll de Punks. Este va con AP. Y este, este sí que me puede pisar Samira muy duro. Este tiene Contagion. Tiene ítem de Samira. Este se me puede joder, pero bien. Aquí me pueden joder, ¿eh? Quizá he troleado vendiéndome la vida. Porque mira, ahora con este Mosher podríamos mejorar mi mesa mucho. Quitar cuatro Breezes, meter Mosher, hubiese sido mejor. Vale, lo dicho. Nos alejamos de esta Lulu. No voy a subir ya en esta. Si perdemos la Winning, la perdemos, es lo que hay. Este huele a Samira duro, ¿eh? Tiene muchos Countries. Este está siguiendo la guía de la Academia de las Samira, Red Roll, tío. Los putos Countries. ¿Es viable un equipo de full Pentakills? Sí. Sí, sí. Sobre todo si sacas more de tres y tal. Y como consigas diez Pentakills es free win, seguro. Esto podría ser bueno. Esto de quemar también es muy bueno. Para mantener la Winning ahora mismo. A ver. Me faltaría la Samira. Pero creo que voy a asumir que perdemos la Winning ahora. Podríamos meter cuatro Mosher y perder cuatro Breezers. No sé si sería mejor, la verdad. Puede que sí, ¿eh? A ver, hay uno que me está pisando la compo 100%. O sea, este cuatro Countries, literalmente solo tiene Countries y Samira. Pero claro, mi Spot es 20 veces mejor que el suyo. ¿Qué pasa? Que ese tío es un puto bronce. ¿Qué implica? No se va a dar cuenta de que mi Spot es 20 veces mejor que el suyo. El cabrón se está fumando un makelele ahí tranquilamente mientras juega. Y no tiene ni puta idea, tío. De que yo estoy jugando la misma compo que él, tío. No tiene ni puta idea. Entonces, ¿me quiero dar de hostias con un tío subnormal? ¿O quiero transicionar a otra compo? Exacto. Estoy pensando en transicionar a otra compo. Problemas que le veo. Mis ítems son para esa puta compo, tío. A ver, me podría ir a jugar Miss Fortune. Pero es que Miss Fortune las tengo muy jodidas ahora para jugar Miss Fortune. Oye, para Miss Fortune necesitas la Lilia, el Kennen, ¿sabes? Cosas que de costes uno que no tengo, tío. A ver, creo que quizás le puedo joder la partida a él. Pero el problema es que me la puede joder él a mí. Y es jugar tantos porcientos malos. Vale, perdemos la winning aquí. Vale, está bien. ¡Egrox! Gracias, tío. Egrox 17 es un economista. Urgot. Quiero ser Urgot con guante. Si no... MR está bien. ¿Qué? ¿Qué? El MR es bastante buena. Me podría hacer el... El Lerman's Road. Y así no me tengo que hacer un Last Whisper. No me000os. No me000os. Tienes la mezcla que heals. Tranquiona. Todas unas 240 acabadas. Le podría ir ahí dentro a la Samira Si no fuese porque no tengo Es que este tío está jodido Pero me va a rolear A ver, probablemente puede esperar a que se muera Creo que puedo ir a mi compo igual Creo que puedo jugarla igual Es que está muy jodido Es que está 30 de vida ya, tío Y tiene una puta Samira O sea, puedo esperar a que se acabe muriendo Si roleo ahora un poco antes que él Me presubo aquí al 7 No hay en Aquí le pego, eh Vale, ahora lo que tengo que hacer es Me vendo el Chosen rápido Y hay que rolear ya Tengo que sacar a la Samira Chosen Antes de que él la saque O estoy jodido Está 23 de vida, brother Para que pierda 2 está muerto Tengo que rolear rápido, eh Muy rápido Vendo el Chosen Y roleamos rápido Tome de Executioner Me parece bien Está bien Está bien, está bien Te quiero Selan Me parece bien Tampando Tampando Es질 ¡Gracias! No me ha salido ni una vex A ver, quiero equipar a Mumu Porque la clase ya sacará Mumu 3 Antes que Thresh En esta compo Last Whisper no, porque ya tengo el Events Road Por eso me he podido Hacer otro item de daño en Samira En vez de Last Whisper Esta ha sacado a Samira Chopsen también Su puta madre Vale, pero yo creo que ahora no me vale la pena rolear Probablemente me interesa que este tío se muera y ya está No hay un enemy Probablemente está suficientemente bien Ok, Desilusion Tengo 6 Samiras Este tío no debería hitear muchas más ¿Qué cojones hacemos con la espátula, tío? Estamos jodidos, ¿eh? Emo, me imagino, ¿no? La espátula en esta compo es bastante pocha Me falta quizá rolear por a Mumu 2 Es lo que os digo No quiero rolear mucho Porque este tío tiene mis fichas Pero si no saco a Mumu 2 Urgot 2 Tampoco tengo una super compo Pero es que tengo 95 de vida, ¿sabes? O sea, podemos Podemos chilearlo Vale, aquí sí que roleo Aunque sean Mumu 2 O sea, vamos Va, una Mumu Joder, tío El puto Mumu Se resiste Bueno, está bien A lo menos hemos sacado al Urgot A ver, tengo ahora mismo Pareja de Zed Tamkench Y a Mumu Sena 3 ¿Qué? Le pegan, tío Nadie le pega, bro Buah, es que le ha salido el mejor aumento posible Este es el mejor aumento para jugar esta compo Esto es una liada Pero, joder Tarde o temprano Alguien le debería pegar Con la espátula De verdad que no sé qué cojones hacer Emo, pero Yo creo que lo que voy a buscar son ítems de Urgot ahora mismo Voy a buscar espadones para el futuro de Urgot MR tampoco es mala Porque MR en Urgot para sanguinaria está bien Me da set 2 ahora mismo Me da set de MR Tu puta madre, hermano Me voy a pillar mana, entonces Pues probablemente emblema emo Lo vamos a hacer Vernet dominguero Gracias por el Prime, amigo Y sí, Oscorp, tío Ya hemos cambiado los emblemas, tío De subs Ya tocaba, la verdad Estoy a dos Samiras Este tiene cuatro Me puede salir perfectamente Voy a pegar un rolito A ver, esto podría ser guante de mana Pero lo he dicho Vamos a esperar Mucha suerte con el nuevo parche Y en Las Vegas Grande, amigo Muchas gracias Agares, tío ¿Qué? ¿Le pegan o no le pegan, tío? Vale, le pegan Bien, bien Está un hit, eh Diez de vida Ya está No roleo más No roleo más Porque él no va a hitear O sea, que si yo tengo siete Quedan diez Bueno, a ver Poder puede hitear Va, roleo Por Amun Mucho ¿Cómo? Porque es que este Amun, tío Es que lo estaba buscando Desde hace la vida, tío Y el tío gridea, eh Se queda cincuenta Confía en no morir, tío Le se polla La idea luego es utilizar esto en Urgot Pero cuando tenga Urgot ítem, ¿sabes? Mira, este está jugando la compo Que os he hecho la guía en Academia Este ahora va muy gordo Un Pantheon 3 Claro, que se me muera el Thresh Yo a ese Pantheon Ya no le hago daño Esto es mentira ¡Pascu! ¿El qué es mentira? Un abrazo por los veinticinco meses Crack, un abracito Vale, se ha muerto ya A mamarla Bien Probablemente sea partida de Hacer algo rollo Tamkench Creo que metemos Finalmente lo lograron Chat Finalmente lo hiciste Revencito Después de nuestras noches de pasión en Sevilla De nuestras veladas a la luz de la luna Nuestros actos de amor Nuestros cuerpos desnudos haciéndose uno Después de todo eso Aún recuerdo cuando te decía mi amor Revencito papichulo ¿Y ahora? Y ahora solo juegas TFT Mi cuerpo te extraña Revencito A ver, vamos a hacer emblema emo Me voy a hacer Emblema emo seguro A ver, un momento Porque te has pongo aquí un porro ¿Y qué hago? Emblema emo Y me usé algo para que se cure No puedo hacer nada para que se cure Es titánica y apocrítico Vamos a por el mundial este set Let's go ¿Dónde está mi...? Me han matado Vale ¡El Dani! Joder, cabrón Me he puesto hasta cachondo, tío Joder, tío Tendrías que hacer relatos sexuales, tío Ahí Libros porno, tío Y ojiquen Vale, a ver Lo he dicho Yo creo que... No sé si me estoy calentando Pero estoy pensando En hacer algo así Con tres emos Para tener emblema emo Que tenga sentido el emblema emo, ¿no? ¿Vos? Y aquí entonces Hacemos emblema emo Esto es titánica, Urgot Emblema emo Creo que es... Creo que es el flesh, tío Porque es que Urgot Tiene tan poco maná Que no tiene sentido Emblema emo, ¿no? Es el cartus, ¿no? No sé si voy a jugar un cartus, la verdad Porque mi compa va a ser esto Luego, obviamente, pues... Thresh Samira Y aquí... Y aquí... Mi level up Pues podemos meter incluso Una fucking y ya Y esta es mi compo, ¿no? Ah, no, me falta una... Me falta el Urgot Claro Creo que esta es mi compo Tendré cuatro emos Cinco countries Y el resto de la compo Y es una super compo, bro Y así Los cuatro emos Parece que no Pero me van a aportar bastante Lo que no sé si... Quiero rolear... Quiero que... Quiero subir de nivel, ¿no? Y country 7 vale la pena, sí Pero no puedes A ver, la verdad No los he jugado nunca Y no los he visto nunca Es que como no te dan emblemas De más un country O sea, aumentos de más un country Y tal Nunca te salen los countries, tío O sea, no los he visto nunca Pero me imagino que valdrá la pena Si pudiese jugarlo Lo jugaría Mi problema es que la Samira No se cura Pero bueno Va bien gorda A mi Samira Vale, top 3 ya Otra titánica Necesito itens defensivos Creo Necesito que la Mumu Tenga más cosas, tío Hay que buffarlo O sea Iba a hacer otro ítem a Urgot Pero, tío O sea Daño Todo va alrededor de daño Lo que tengo, tío Necesito mi Mumu Con ítems, tío Vale A ver, este es la Senna 3 5 Rapid Fire Este se va a ir al 9 Este va muy fuerte, eh Vale, creo que Creo que quizás es mejor incluso rolear Me aseguro Si roleo al 7 en vez de subir al 8 Me aseguro 100% sacar a Mumu 3 y Urgot 3 Y ya luego subimos, ¿sabes? Tengo que pensar si tengo que denegar algo Toep es un economista A ver Ahora mismo soy más fuerte que él Tengo que denegarle Echos, parece A Félix, ¿no? A Félix Y Echos Probablemente Nico, ¿no? Mau Higion Bajo 70 Es un economista A ver, el tío está buscando Eco 3 Eco 3 y ya A ver, el set en verdad se va afuera A ver, el de los punks Si ya le podemos ganar o no Desde luego con Urgot 3 a Mumu 3 Mi mesa va a mejorar mucho Y luego con el level up y meter Poppy También Lo bueno de subir de nivel era Es el que podemos sacar legendarias Maui, Luisito Gracias por los subs, amigos Quizá me planteo subir de level, la verdad No sé, quizá sí Debería poder salir Ítem de Mumu Redención Contra este tío jugando Senna Que hace daño en área Me parece muy bueno Buenas Rebe Gracias por estar todas mis ñadas Se me ha olvidado que era esto Quiero denegar tanto Eco como para comprármelos Para subirlo al 2 Con esto que estoy denegando ya es suficiente De hecho me tengo que vender uno Vale Ojo el de los punks, eh La madre que me daría Vale, vamos a bajar a cero Vamos a bajar a cero Ay, 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 ay La Mumu se atraganta Vale, vamos a bajar a cero 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 A ver, este Mumu ahora Debería hacer mucho más De lo que estaba haciendo Uf, como se me atraganta este cabrón Mira que es el clon De los punks, tío Como va Y eso que no tiene ni ítems de año En Jinx Es doble gil Dattler, Guardian La verdad que Quiero ítem en Urgot, tío Esterac en Urgot Tiene que ser muy bueno Huracán No, creo que es Esterac Aquí la cuestión ahora es Rolear por Vex 3 Intentar subir de nivel También es Poppy Yo creo que tengo que rolear La verdad Vale Ahora al tener Poppy Ya me puedo plantear No subir más Que los putos tentáculos Se mueven todas las rondas No me gusta mucho este posi, tío Quizá debería empezar a buffar ya a Urgot Con dos ítems Es que la Mumu Es que la Mumu tanquea y pega, eh Pega a Mumu, eh Mírate el daño que va a hacer Bueno, es que no lo están dejando castear, tío ¿Quién le está stuneando a la Mumu, tío? Pero bueno, mira el daño que ha hecho Y porque ha estado todo el rato stuneado Vale La puta que me parió Vale, bien Es que aquí me hace mucho daño en área, tío A ver si le puedo ganar a este cabrón Lo que pega la... ¿Qué es este daño de la cena? Así que va con 4... 6 Rapid Fire, 4... Bueno, ya es top 2 ¿Puedo ganar a ese cabrón? Es que me mata en área Y dice que tengo redención, eh Creo que tengo que sacar la Vex 3 Porque mi level up no cambia mucho Es rolear por Vex 3 Que la Vex pegue pepazos A ver si cambia Zack 2 podría entrar Ok Rebenteamos Vale Vale Parece que tres ítems Urgot Diff Vale, ahora sí Ahora sí, cabrón Dale A ver, si esto ha funcionado así Me queda así, bro No he cambiado nada Si esto así ha funcionado Vamos a dejarlo así una ronda más Si no funciona ya hacemos cambios Nice Vale Lo dicho No me está gustando que ataque tan pronto al Urgot La verdad Pero, ¿qué le hago? Para que no la ataquen tan pronto Lo dicho, si esto Si algo funciona, no lo cambie, bro Voy a darle un pasito Es que, matar al tentáculo Quizá el tentáculo tendría que quitar Para que cuando maten al tentáculo No, pero es que en teoría de venir A atacar a la PUCI antes que al Urgot No Pero bueno, al menos Vamos a un... ¿Tres cierre? Vale, voy a quitar el tentáculo de ahí Me voy a cambiar el tentáculo de ahí Porque no tiene sentido No hay vex Tentaquiles useless ¿Qué es esto? Es que todos los ítems que hay aquí Son una mierda Cuánto he manado Para poder ser poned también al Urgot, tío Pero, ¿qué pasa con la puta vex? ¿Cuánto daño está haciendo la vex? A ver si que pega más el puto Thresh Creo que esto debería ser mucho mejor Porque ahora la escena No va a ir tan directo al Urgot, tío Está atacando a la Mumu En vez de al puto otro Me lo creo ¡Puta escena de mierda! ¡No me lo puedo creer! Oye, la escena 3, tío ¿La han bufado? ¿Qué, tío? ¿Cómo es tan fuerte? ¿Sena 3? ¿Emblema True Damage? ¿6 Rapid Fire? Joder, tío ¿Qué barbaridad? Pues sí, en el TPB No lo había visto funcionar tan bien nunca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!